Tu cual llegues a entrenar tu culete, si algo aprendiste aquí, trata de corregirlo, de hacerlo bien, si quieres no lo enseñes, pero tu, con alguien, alguien de, aunque sea tu cuate, un compañero, ven ayúdame, eso hacíamos los que teníamos hambre, sed de la lucha libre, ahora cualquiera luchador, agarra un tabique y te voy a dar, agarra una napa, agarra unos clavos, cualquiera, no, a veces lo hacen en la calle, ponte a luchar, ponte una llave de estas, a veces záfate esta llave, y no me des chance de ponértela, yo voy a ver como, pero yo te la pongo, si les enseño 20, apréndanse una, pero con esa les va para toda la vida, yo les decía esto, fue un de grandes triunfos donde, la expectaba me metí y ¡pah! seré el mío, ¿por qué? porque a mi me costó, entonces, hijo, por favor, aprende bien, no, no digo que estés mal en todo, sabes que es hacer cosas, pero apréndelo, ponte a luchar de esto, y verás que el tiempo va a ser bueno. Su segunda clase, su segunda clase de estos niños. Son principiantes, son principiantes, son principiantes en su segunda clase, tercera clase, segunda clase, estamos haciendo ejercicios de, para la lucha olímpica, es por donde debemos empezar siempre, ¿no? Ya hicimos abajo, ya hicimos abajo. Las bases, ¿verdad? Las bases, ¿verdad? Las bases, ¿verdad? Bueno, todo por ahí se empieza, ¿no? ¿Y desde los cuantos años, profesor? ¿Desde los cuantos años es recomendable para los niños? Desde los años que ellos tengan ganas de hacerlo, yo creo que todo ahí no importa la edad, el asunto es que se preparen, lógicamente no los vas a poner a luchar de 8 años, ¿verdad? 6 años, de 7 años, no, pero si les gusta, a los años que ellos quieran, pueden empezar e irse preparando así hasta que tengan la edad suficiente para debutarnos, ¿no? Ya sería ya, pues ya de ya, no sé, si empezaron muy pequeños, pues pueden a lo mejor debutar a los 16, 17 años. Antes, pues la verdad no es recomendable que debuten ya profesional porque es este, pues los músculos, sus huesos están muy tiernos todavía, pero chance de 15, 16, ya ellos ya se pueden, pueden debutar, si es que ya están bien preparados, ¿no? Pero, pues a la hora de que ellos, a la hora de que ellos quieran empezar, no hay este, yo creo que no hay edad, entonces él tiene, no, para 7 años, ¿cuántos años? 12, 12 años, pero eso no es impedimento para que empiecen a entrenar, para que empiecen a hacer ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio y este, de alguna manera se interesa por el deporte, se interesa por el deporte de la escuela, se vienen para acá o, y en fin, por ejemplo, más al rato se va al karate, bueno, tienen muchas ganas y tienen mucha, este, energía ellos, regularmente los niños tienen mucha energía, entonces, pues, los que vengan a gastarla aquí, aquí que vengan a gastar toda la energía que traen, a la edad que tengan, no importa, ¿no? ¿Qué días da usted clases aquí en el Fortis, profesor? Estamos, este, lunes, lunes y miércoles. Lunes y miércoles, de 2 a 4 de la tarde. Claro, sí, este, hay otros muchachitos, nada más que luego no vienen, en fin, pero bueno. Pero bueno, la invitación es esa, ¿no? La invitación, ahí estamos, ¿no? Venir a ejercitarse, a... Lo que pasa es que es un horario un poco difícil. Y entre semana, hoy es un día lunes. Mucha gente trabaja, o ya para los jóvenes más grandes trabajan, o van a la escuela, en fin, pues, este, es difícil este horario, por eso hay pocos muchachos, ¿no? Pero bueno, la cosa es venir a entrenar, ¿no? Claro, venir a ejercitarse, que desde pequeñitos se empiecen con la cuestión de hacer ejercicio, ¿no? Con el buen hábito de hacer ejercicio, ¿no? Con el hábito, no, más que nada, ¿no? Así es. Efectivamente. Pues yo lo dejo con sus alumnos. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.